¿Cuál es el momento ideal para que ya los voltees y vayan viendo hacia adelante? Durante la segunda etapa de viaje de los niños, se les coloca mirando hacia el frente en una silla con arnés, hasta agotar los límites de peso o talla de su silla en esa dirección. Vamos a instalar una silla convertible mirando al frente. Primero verificamos que tenemos el nivel de reclinación correcto, de que los anclajes latch están pasando por la ruta correcta para la dirección mirando al frente. Dejar libre la correa superior. Segundo, anclamos las correas de latch. Enganchamos el segundo anclaje inferior. Ya quedó y lo único que nos resta es apretar el cinturón. Voy a sacar la funda para que sea más fácil la instalación. Ato la correa superior. Y verifico que mi silla no se mueva más de 2.5 centímetros de un lado al otro, ni del frente hacia atrás. Lo primero que tenemos que hacer es instalar la base. Tenemos que localizar los anclajes Isofix, que están indicados de esta manera. Utilizamos estas guías para ayudar a la instalación del anclaje Isofix. Y van colocadas de esta manera. Colocamos los ganchos del Isofix sobre la guía. Aquí tenemos dos indicadores. Que van a cambiar de color a color verde cuando el Isofix esté correctamente anclado. Ahí cambiaron a verde. Es importante presionar la base contra el asiento para que este dispositivo antirotación quede sujetado contra el asiento. Ahora lo que tenemos que hacer es poner en posición la pata de la silla. Si estuviese mal instalada, esta silla en particular hace ese ruido. Tenemos que asegurarnos que este indicador está en verde. De esa manera. La base ya está correctamente instalada. Y este indicador cambiará de color hacia verde cuando le pongamos la silla correctamente encima. De nuevo el indicador va a pasar a verde. En este caso la inclinación ya está dentro del rango aceptable. Y en caso de tener que modificar la altura del arnés, apretamos aquí y se baja o se sube dependiendo de la altura del niño. Siempre considerando que el arnés tiene que quedar a la altura del hombro del niño. Es muy importante tener tanto el manual de la silla como el manual del coche al momento de instalar un sistema de retención infantil, ya que es la única forma de saber que lo hacemos correctamente. La fórmula ganadora para proteger a nuestras hijas e hijos al viajar en auto es... Esta es la fórmula ganadora para proteger a nuestras hijas e hijos al viajar en auto. ¡Queremos que todos los niños viajen seguros!